Expedientes MX Buscan farinar maltrato animal como medida de prevención del delito La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana impulsa el decálogo de acciones para la atención del maltrato animal como estrategia de prevención del delito De acuerdo a las autoridades, con el apoyo de presidentes municipales se realizará un foro sobre el maltrato animal para concientizar a las instituciones de seguridad pública sobre su importancia Además de organizar diálogos dirigidos a estudiantes de todos los niveles educativos en colaboración con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINA Se busca también preparar a maestros para identificar casos de maltrato animal por parte de niñas, niños y adolescentes en colaboración con el SIPINA y autoridades municipales Habrá capacitación para los primeros respondientes para considerar casos de maltrato animal como potenciales detonantes de otros delitos Se prohibirá incluso que los menores asistan a actos que impliquen violencia contra los animales Asimismo, se reformarán reglamentos municipales para incluir el maltrato animal como falta administrativa grave Se implementará una cédula de atención policial para atender reportes de violencia animal Se incluirá a los animales de compañía en las órdenes de protección y alejamiento de abusadores Al mismo tiempo, se impulsarán reformas en materia de maltrato animal reglamentos y leyes nuevas que vayan acorde a la realidad de los estados Por último, se crearán un área en las entidades y en los municipios dedicada a la atención del maltrato animal Expedientes MX Busca frenar maltrato animal como medida de protección del delito Busca frenar maltrato animal como medida de protección del maltrato animalui A causa del maltrato animal como глаз